En reunión con algunos vecinos del barrio Moroni, me hicieron llegar ciertas inquietudes, más bien una en particular. Sabemos que allí hay un SIP que funcionaba, la recreación de los niños funcionaba de tarde, porque la mayor parte de los niños que habían iban de tarde, pero ahora se corrió para la mañana, llevando esto a que muchos niños no puedan participar en dichos eventos. Después solamente hay gimnasia para adultos, están pidiendo también que agreguen algunas cosas más. Pero uno de los puntos principales fue el pedido de una plaza de recreación con aparatos para hacer gimnasia, como hay en un montón de lugares, de barrios y localidades. Ya que en el SIP hay muy buena plaza, pero como sabemos, se manejan con tiempos de los funcionarios, por lo tanto, de tarde se cierra, a cierta hora se cierra. Entonces los niños quedan sin poder ir a jugar. También estaría bueno de que se les dé una respuesta, porque habían dicho que se iba a hacer una cancha de fútbol en ese SIP, cosa que no hay tampoco. Están solicitando un poco más de actividad. En realidad lo que quieren es algo un poco más abierto, ya que tienen unos hermosos juegos, pero sin embargo los fines de semana están cerrados. Entonces de nada sirven. Los niños, principalmente los niños, no tienen dónde ir. Por otro lado, señor Presidente, ya que en estos momentos el señor Intendente está haciendo un montón de cambios en las direcciones, que me parece bien los cambios muchas veces traen mejoras, en otros no tanto, estaría bueno destacar la parte de tránsito. Me gustaría que el señor Intendente se abocara un poquito también en esa parte. Se lo pido con mucho respeto. Y hoy en día vemos que los accidentes se están multiplicando en la ciudad. Y cuando hablo en la ciudad, hablo en toda la ciudad y en todo el departamento. Porque muchas veces se olvidan que al este de Ruta 5 hay una gran cantidad de gente y hay un gran tránsito, en el cual día a día se producen accidentes. Y no veo fiscalización. Las únicas fiscalizaciones que he visto últimamente es en el centro de la ciudad, donde hay tarifado, en el único lugar. Después no lo veo. Si no, otro lugar que se puede decir que se ve a la hora pico de salida de las escuelas. Me parece bien, pero igual siguen sin respetar, porque siguen los autos estacionando en doble fila, parando, no, que voy a levantar el nene, que voy a... Pero con esto lo único que conseguimos es propiciar accidentes. Pero si recorren un poco más los barrios, van a haber atrocidades en el tránsito. Muchas gracias, señor Presidente.